Si vos me dejaras nadar en silencio bajo tus ojos Puede que el espejo del mar quiera reflejar nuestros rostros No siempre podemos probar el sabor de la adrenalina Pero nena no hay corazón que no haya probado una espina Yo venía sin tropezar pero me enredé con tu lengua Y cuando me quise correr vos me atrapaste entre tus piernas El momento de despegar puede generar turbulencia Nos soltamos el cinturón Llévame más lejos amor, esta luna ya la conozco Vamos a hacernos el favor y que huele todo hasta el cosmos No dejemos huella y tal vez se haga más liviano el camino Que todo este viaje será para no llegar al destino Dame pecado tierra, dame agua espanto y llanto Dame puñales a cambio de sudor entre los dos Dame recuerdos humo, dame cielo, tiempo y viento Dame el río de tu cuerpo Llévame más lejos amor, esta luna ya la conozco Vamos a hacernos el favor y que huele todo hasta el cosmos No dejemos huella y tal vez se haga más liviano el camino Que todo este viaje será para no llegar al destino No llegar al destino Llévame más lejos amor, esta luna ya la conozco Vamos a hacernos el favor y que huele todo hasta el cosmos No dejemos huella y tal vez se haga más liviano el camino Que todo este viaje será para no llegar al destino 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 No llegar al destino